No sé si hace más de un año, sinceramente, reaccioné a un programa estadounidense de televisión Que de hecho se veía bastante antiguo y creo que no lo siguen haciendo, creo que sigue siendo muy antiguo Pero hay muchos momentos que no he visto Que se llamaba, bueno no se llamaba, pero todo el mundo lo conoce como You are not the father, ¿no? Que es como, está en inglés, obviamente, pondrán sus títulos de YouTube Aunque hacen un poco su trabajo como el culo Con la IAC que hay creo que podrían hacerlo muy bien para que todos los videos estuvieran en todos los idiomas, pero bueno Y básicamente es que una, bueno yo creo que está todo pactado Pero la idea, el concepto del programa es que una pareja va a un programa En el que se someten a un test de ADN para saber si el padre de un bebé es o no es el padre biológico O sea, si el niño ha nacido por una relación sana o por unos cuernos de la familia Y bueno, lo gracioso es que cuando no es el padre, si el padre lo sabía pues lo celebra y es bastante divertido Y cuando sí es el padre pues queda como un primo por haberse querido llevar a la mujer al programa Entonces, he descubierto una recopilación de 41 minutos Es posible que se repitan clips que ya vimos en la otra edición Pero como hace prácticamente un año que grabé eso Yo ya sinceramente no te sé decir una sola reacción de eso Si la veo y lo hemos visto pues lo pasaré para adelante Pero en fin, que lo disfrutéis y que vamos a verlo con hijos de puta El copyright seguramente me fue yo, no lo tengo que decir Esta tía se llama Armani, joder Tienen que quererte mucho, va a ponerte el nombre de una marca, eh Ahora vendrá vaquerito a decirme No, realmente Armani es un nombre bastante técnico Que se inició en Grecia hace más de 4000 años Vale tío, para mí Armani es una marca Hemos visto esto, tío Hemos visto esto, es que me suena la cara de este tío, eh Me suena, pero bueno, lo volvemos a ver, me la pela No sé si, me suena mucho esto Tío, me suena mucho esto Igual me lo he visto en TikTok yo esto Hostia Vale, la tía dice La tía dice que el padre es él Pero él dice que no porque tiene novia Por lo tanto, ojo, cuidado aquí la movida Como sea el padre, queda mal con la mujer Con la que ha tenido el niño Y con su novia actual Ellos están seguros de que no Y ella está segura de que sí Hostia, la situación de este tremendo conche sumare Es criminal, eh Como sea su hijo Pierde la novia Y queda de culo delante de todo el mundo Porque la mujer tampoco lo querrá Si ha estado diciendo que no es el padre Con tal de estar con la otra Ella lo tiene claro Él es el padre Es imposible que una mujer negra No haga esto a cada minuto, eh Es imposible Es imposible que una mujer negra A cada minuto que pase No haga esto Es imposible Hombre, el ojillo lo ha clavado, eh, el niño El ojillo lo tiene del padre En caso de que él sea el padre El ojo es de él, la verdad Que incluso cuando el niño nació Iba a la casa para verla A ella y al hijo Dice ella Podría estar mintiendo Entonces dice Entonces la amante eras tú o la otra Que hace un mes estaban juntos, ¿qué? Que vino él para ella Se ponen a discutir, pero es una locura El tío es el dios del Miwin Sí, sí, no ha abierto la boca todavía, eh Guay, ahora entran los otros dos Claro, los abuchean porque piensan Que él es el padre Y que no se quiere hacer cargo del niño, ¿no? Yo también lo creo, la verdad, ahora mismo Porque se parecen bastante Se pone a comparar a los niños, eh No sé, el otro niño no sé quién es, eh Ah, vale, Kalea También es su hija, ¿o qué? Ah, no, vale, Kalea es esta Kalea es la novia actual Perdón, perdón Mike dice que no puede esperar para el test de ADN Para que se compruebe que él no es el padre de Armani Bro, yo sería un presentador perfecto Para este tipo de formato Me encantaría, tío Lo estoy viendo y me veo a mí Digo, guau, yo lo haría de locos esto Me encantan los de seguridad, tío Lo poquito que tardan en entrar al escenario Cuando ven que estás hecha pa'lante, eh Los de seguridad van cagando hostias, eh Porque ya saben lo que hay Dice, dice, dices que ese niño no tiene un rasgo Que cualquier niño tuyo tendría ¿Cuál es el rasgo? Que debería tener el pelo marrón, dice Bro, como este tío sea el padre La que le va a caer encima es chiquita, eh Pero el público ya no sabe ni por lo que grita, tío Hombre, sí que se le parece, tío Tiene el mismo puto ojo pipa, eh ¡Tenemos! ¡La prueba de ADN! Es increíble, eh Es increíble Este formato, ¿por qué no se hace en España, tío? ¿Esto lo haces en España? Madre mía, no, claro Es que te puedes cargar una etnia, ¿no? Claro, es que estoy pensando Estoy maquinando en mi cabeza Y madre mía la que te ganas, chaval En España tienes gente pa' hacer esto, eh En España tienes gente pa' hacer esto Ahora, como hagas esto en España Te buscas un follón Eso es así, eh Como hagas esto en España Te buscas un follón Nos cae el ministerio en lo alto totalmente Con completa seguridad Con completa seguridad, tío No es No es Ibai, hazlo Pone una ¿Qué le dirá ahí el presentador, tío? A tomar por culo tu casa Sucia loca ¿Qué le dirá el presentador ahí, tío? En ese momento Bueno, esto es una locura del programa, tío Esto se tiene que hacer en España, señores Esto se tiene que hacer en España Con la de infieles que hay Con la de putas que hay Con la de guarros que hay Esto lo haces en España Y te forras Ibai, apunta Toma nota Toma nota que la velada está oliendo ya Toma nota ya Bueno, Pete Hostia, el miedo que Ese es Nico Ese es Nico en blanco, eh El miedo que me trae Pete Cuidado Bien acojonado, Pete Este es el padre Es igual que la madre esa niña, eh Hostia Vaya emote de chaval, tío Ese chaval es un emoji A ver Ese niño es este emoji, tú Obviamente ella es la madre de los dos Ella tiene los rasgos de todo Ese chaval Tiene ya cara de político, tío Con 10 Pone uno 17 meses desde que se independizó Ese niño cotiza Ese niño lleva tributando 6 años, eh Vale, que es el padre de la niña Es que, bro, esa cara del niño ¿Qué es? Bro, pobrecillo, eh Parece Uy, qué parecero Parece la cara de un abuelo, ¿no? Un poco Que Mike dice que no es el padre del niño, ¿no? Ah, no Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate El tío quiere que sea su hijo, ¿no? Y ella dice que no Porque la madre es ella, ¿sabes? Vale, no sé si ella le está diciendo que no es su padre El tío del niño O está diciendo que sí Y él dice que no, no lo sé Vale, dice que sí Que Pete es el padre O sea, que es él el que dice que no Porque ella estuvo con más tíos, ¿no? El bebé tiene los ojos Y la edad de la madre Sí, 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 sí Ese niño lo normal es que sea alérgico a todo lo que existe con la cara que tiene, la verdad Que estaban separados, quedaron un fin, desfollaron y ahí se quedó embarazada, dice ella Eh, no Si llevas condón no te has quedado embarazada Si el tío se puso condón no te has quedado embarazada Es técnicamente imposible que eso haya pasado Puede que... Sí, obviamente Si el condón se ha roto, sí puede ocurrir Si no se lo puso, obviamente, pues puede ocurrir Con más probabilidad, totalmente Pero si el tío lleva puesto el condón no te has quedado embarazada Yo creo, a mí lo que me está dando un poquito la impresión Es que ella ha estado de idas y venidas Ha estado zorreando con un montón de pavos Ha acostado con un montón de gente Lo dejó al tío Me da... No, igual me estoy equivocando, ¿eh? Puede ser Lo dejó al tío Y ahora se ha quedado embarazada de alguien Lo ha tenido y ha dicho Es él Que como ya tengo un hijo con él Le puedo enganchar para que me pague la manutención de este otro Me da un poco de impresión Igual no, ¿eh? Igual realmente ha sido el tío y fuera Pero me da un poquito Me está oliendo un poco a eso, ¿eh? Vale, o sea Que ella está ahora mismo confesando Que ella querría estar con él Para que él fuera el padre, ¿no? Escúchame, ¿tú te imaginas que ahora le dicen Que no es el padre del niño Pero que tampoco es el padre de la niña? Madre mía, chaval Chavales, me da toda la impresión De que la piba esta le ha puesto los cuernos dos veces Bueno, la segunda no sería poner los cuernos Pero que le está intentando pillar dinero a este Porque estuvo con él Y que en verdad ninguna de los hijos va a ser suyo, tío ¿Hacemos apuestas? Hostia, qué cundida Sí, 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 sí Estas son las tres opciones El tío es el padre de los dos El tío es el padre del niño O el tío no es el padre de ninguno Si no es del niño Pero sí de la niña Se devuelven los puntos Me la juego Hostia, puta Un millón y medio de puntos Al ninguno Estáis locos, pero tío Tenéis la puesta abierta, chavales Aprovechad que se cierra Es un idiota Y se va a arrepentir Pero ahora por algún motivo La estoy creyendo a ella, tío La veo demasiado segura No montarías este papelón Para que fuera todo mentira, ¿no? ¿Tú te imaginas que no es el padre Ni de la niña, el Carter? O sea, el Pete Me vuelvo loco, ¿eh? Y llega la prueba de ADN Llega la prueba de ADN En el caso de Teresa De tres años Tampoco parece... ¡Ay! ¡Que no es! ¡A correr! ¡Cacho de furcia! A ver, a ver ¡Ah, pero que es de la niña! Hostia, no va a ser de ninguno, tío Que esto es de la niña, tío Bro, no es el padre de la niña, tú Y el tío, como un p***o caballero Dice, me da igual Yo la he cuidado Yo la he criado Yo he sido el padre de esa chavala Yo sigo siendo su padre Me la pela todo lo demás Que es correcto, ¿no? El padre debe ser el que se encarga De criar y de educar a esa persona Hostia, tío, qué locura ¿Pero qué pasa? Que sepa que te ha puesto los cuernos Que lo sepa, que ella te ha sido infiel ¿Será perra? Bro, le puso los cuernos dos veces Bueno, una y la otra No se los puso, pero se los tiró Ocho condones en tres días A c***o antes Y le estaba intentando colar la manutención al padre, tío Y no es el padre O gana la apuesta al no, señores No es de ninguno de los dos el padre ¿Qué lloras ahora? ¿Qué lloras? Coneja, que eres una coneja ¿A cuánta peña te habrás zumbado Que no sabe ni de quién c***o es tu niño? Bro, qué locura de programa Me ha tocado de verdad Me ha tocado de verdad, eh ¡Venga, Megan! Hostia, el rey del migo Y no es este tío La niña con una cara de emparamiento Que no puede más Hazte así, te has machado comiendo, chiqui Ya tiene el pelo al 20% de opacidad, eh Vale, el padre dice que esa no es su hija Que eso lo inventó a la madre Ok, tenemos Lore aquí El padre se llama Cartavius ¡Ah, es rapero! Va a ser el padre Este sinvergüenza va a ser el padre Mira qué actitud Mira qué personalidad la madre, bro Parece rapera de verdad Que dice que él es el padre Porque el tío es famosillo Y por lo visto la tía tiene 16 años ¿No? La piba ¿Con quién vais? Venga, va ¿Con quién vais? Vale, que le dijo a la madre Que tiene que hacerse un test de ADN Y dijo, sí, sí, nos lo hacemos Pero que ha pasado un año Y no se ha hecho nada Claro, y la solución más viable Es ir a la tele a 0 es 1, perfecto Y esto es lo que dicen ellos La otra parte con la venia La gente me dice que es una puta Que sabe Sabe y tiene comprobado Que estuvo f***ando con otros tíos Mientras estaba con él Tía, cuánto hate en el público Qué locura Dice, este tío estaba anoche en Facebook Con unas bragas, un tanga Una cosa así, no sé qué ha dicho ¿Sabes? Subiendo una foto así Son un show, tío, me encantan Y el otro mewin Las blancas no entienden esta filosofía de vida Esa niña se parece más a una esponja De fregar los platos Que al padre, hay que decirlo Atentos al show Atentos al anuncio Va a decir si es o no el padre Cuidado La niña tiene más pintada Y yo, Juan, sí, un poco Le da un aire El otro así Le hace twerking la madre Esto es una locura de familia Pero qué locura, tío Vaya puto programón Esencia se llama Esencia fuerte Podría ser Aria ¿Quién llama Aria? A la niña Esto que es Hostia, qué miedo lleva este chico encima, tío Qué miedo lleva este chico encima No me lo puedo creer ¿Cómo? ¿Él se acepta como el padre? Espera, espera, espera Este pibe Es la pareja De la tía Y dice que él es el padre Se asume como padre Pero hay otro tío Que también dice Ahora hacemos predicción Dame un segundo Que también dice que es el padre Hostia Qué genio, tú Hombre, tiene más cara Del de la derecha, eh Del primer padre Del original Del padre original Bueno, del primero que nos han enseñado Le preguntan a ella primero ¿Quién es el padre? Ella está de acuerdo Aunque el padre es él O sea que los dos Están de acuerdo Pero es el otro tío El que ha pedido el test Loco eso, eh ¿Y el otro tío quién es? Que follaron cuando ella está Hostia Y el otro está encantado ¿Qué? Que se acostaron una vez Y ya está, ¿no? Se acostaron una vez Y Anthony dice que es el padre Señores Vamos a hacer las predicciones ahora ¿Quién es el padre? La predicción es ¿Quién es el padre? Roderick Anthony O ninguno Importante esto porque Podría ocurrir y que no fuera ninguno luego Entonces abrimos predicción ¿Quién es el padre? Roderick Anthony O ninguno Venga, darle caña Que os doy tiempo a apostar Se abre ahora la predicción En un segundito Y le damos caña Ambos están de acuerdo En qué es Roderick, eh Ya no están juntos Y él le dice que ha sido La mejor Ahora que sigue siendo La mejor amiga de Roderick Pero ya no son pareja Están siendo de padre Pero sin ser pareja Ok Muy bien Por parte del tío también De haberse quedado A cuidar Muy bien O sea, no tienen problema Entre la pareja Tienen problema Con el amante O con el tío Con el que se acostó una vez O sea que la tía Estando embarazada Del hijo Durmió con este tío Dice Se acostó con él O sea que Qué buena la pobre Hostia Que tienen el mismo apellido Los dos Que son hermanos No me digas eso Vale, vale Que no son hermanos Pero tienen el mismo apellido Ellos Anthony dice que estuvo En el hospital El día que nació la niña Dice que estuvo dos años Con ella Y ella dice que fue Un rollito de una noche Cuidado Joder, va serio el tío El tío tiene clarísimo Que es el padre Que entre Anthony La skin default, eh De la Spain RP Hostia Que le van a hacer Un detector de mentiras Y entra Ah, se llama Broderick Literalmente O sea que cuando decimos Brody Broderick Broderick es un nombre real Bro, en inglés Qué m***a locura Este es un buen padre Porque ha estado con él Tal, no sé qué Te tengo que decir Broderick Como tú no seas el padre Como el padre sea Anthony Estás al lado de una jamelga Cerda de cojones, eh Me refiero Te ha puesto los cuernos Y te ha estado utilizando Por primo Para que te encargue del niño Cuando no eras el padre Eso es loco En verdad Tenerte de eso Tiene que ser locura Que quiere ser el padre del hijo De la hija Ella sabe que Si este pibe Se entera de que No es el padre De esta niña La manda a tomar por culo Y le pone a ella Todo lo muerto De encargarse de la niña Hostia, eso es una locura La verdad que tiene La misma p***a cara, eh No se parece en nada De la izquierda No se parece en nada Al Anthony Quiero ver las encuestas Cómo han quedado Quiero ver cómo han quedado Las apuestas ¿Quién es el padre? El 85% está de parte De Broderick El 10% de Anthony Y solo el 4% Ha apostado a favor De ninguno Como gane Que no es ninguno De los dos La forrada maestra Que se pega La pípola En el chat Van a hacerle Un detector de mentiras A Anthony Y luego tienen Las pruebas de ADN No le conectan nada Simplemente Lo que el tío responda Ah vale, no Que se lo han hecho ya El test de mentiras Que la tía le dijo A Anthony Que él era el padre O sea que la tía Le dijo a Anthony Que él era el padre Porque tiene el ojo cerrado Por si no se ha traducido Bien, no estoy leyendo Los subtítulos La tía le dijo Que tú nos dijiste Que estuviste En una relación Larga con ella Y la máquina Dice que mientes No estoy entendiendo No estoy entendiendo Bueno entonces en el vídeo Porque dice que estuvo Dos años con ella En el detector de mentiras Se te ha preguntado Si estuviste Más veces Aparte de esa Con la niña Con la tía Y dijiste que no Y el detector de mentiras Dice que dice la verdad Recientemente descubriste Que Aria Podría no ser tu hija Le dijiste Al detector de mentiras Que no te acababas De enterar De que eras el padre Que lo sabías Desde el principio Que no la dejaste Embarazada Durante el embarazo Entiendo estas preguntas Que no estuvo En el hospital Cuando nació Pero si yo fuera Presentador De este tipo De programas Chavales Nos vería Toda España Nos vería en todos lados Todo el mundo Estaría deseando Que llegara el punto Sábado O el día que se hiciera Por la noche Para ver este programa En plan Yo sacaría el papel Diciendo Si bueno Lo que diga Esa máquina Está muy bien Pero la verdad Está aquí Y sacaría el papel Ahí arriba Madre mía Hazlo De donde saco yo A peña Así de reventada Para hacer esta mierda O no Que se puede hacer Pero esto sería Una locura Sería un formato brutal Sería como el hormiguero Tendríais que escribir Hacer un formulario Para venir de público Y 100 personas En el plató Cada día Sabes Es una locura Tío Guau 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 Sería una locura Esto Tengo que mirarlo De hacerlo Esto sería Acoj*** Podrías hacer un formulario Para que la gente Se inscribiese Para esto Aquí tenemos la respuesta Señores Tenemos la respuesta Anthony El que dice Que es el padre Que los otros dos Dicen que no Madre mía Como sea bro Madre mía Como sea Anthony Efectivamente No es el padre Pero espérate 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 Un momento Espérate Espérate Un momento Porque ahora A lo mejor Le dicen al otro También que no Espérate 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 Vale Si Si Es Broderick Es Broderick Es Broderick Amigos Es el jodido Broderick Oficialmente Ganaron los buenos Oye que guapo Estaba este Este es muy chulo Tío Una tía que ha estado 19 veces en el programa Pero esta tía Cuánto F*** Salonda Toma Olé Olé Ella Bro 17 tíos La han traído al programa Pero esta tía como Madre mía Pero cierra ahí Cabrona Joder Horario sensible Igual que los otros 17 Tío Su actual esposo Huevos de oro Ese tío Huevos de oro Huevos Vamos Masónicos Una tía que ha traído 17 otros pavos Al programa A saber pa' qué Las de si yo soy la madre Que no eres el padre Que estaba con otro No sé qué Y ahora se casa con otro Con dos cojones 17 hijos Dice uno Pero serán 10 Cuántos hijos serán Eso tío Porque son 17 tíos Cuántos hijos serán Que él tiene un secreto Que le quiere decir a ella Solanda parece más Tyrell Que Tyrell La verdad que Solanda Parece más el padre De la relación Que Ese era Snoop Dogg ¿No? Vale No se encontró al padre De ese niño Y ahora ha tenido otro Y quieren una prueba de ADN Para ver si es Este tío ¿No? Vale Vale Por fin Este fue el padre O sea que Tyrell Es el que ha venido ahora También Este tío Es el padre Del niño Que estuvieron 17 programas Buscando al padre ¿No? Vale Este es el padre oficial De acuerdo Este fue el padre De Tyrell Jr Que era el niño Si no me equivoco Que estaban buscando Su padre Durante 17 capítulos ¿Verdad? Vale Y ahora tienen que Adivinar si él es el padre De otro niño diferente O de una niña ¿No? ¿Eh? Let me ask you about Because I haven't seen you in a while How have the last few years been gone? It's been good I've had a good life My wife She's Went through a transition Y ahora están casados You have a secret Yeah In fact there are two parts To the secret What's the first part? Well I had an affair Oh Hostia Ha sido infiel And what's the second part Of the secret It's with my stepdaughter No tenemos un emoji Del 7TV Del tío ese De la guerra Así Bro Le ha sido infiel A su mujer Con su hijastra Que no sé si es Su hija No sé No sé quién es O la hija de ella Con otro tío No lo sé Le ha sido infiel Durante dos años Con su hijastra Se hizo real el vídeo El tío vivió un sueño Tengo un sueño Tener en cuenta Que fuera mayor de edad Que fuera consentido Que lo que me vienen Las que van en tetas Por la calle Con las pancartas Antipornos Decir No, no Siempre que esté Dentro de la Legalidad Que no sé Cómo de legales En España Tener algo Con tu hijastra No sé Cómo eso de legal Es la hija Es la hija Es la hija De ella Madre mía Le ha sido infiel Le ha sido infiel A la mujer Con su hijastra ¿Y por qué no reacciona? ¿Porque ya lo sabía ella? ¿O qué? Pero aquí hay más No me lo puedo creer Bro Escucha 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 Creo que se llamaba ¿No? Dime por favor Que no has dejado embarazada No Dime que no No, 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 no Bro Creo que Chavales Creo que ha dejado Ay Creo que ha dejado embarazada A la hijastra Tíos Que tiene un hijo de dos años Que tiene un hijo de dos años La hija O sea que el padre es el abuelo Madre mía, madre mía Qué follón O sea que este tío Qué cabronazo La tía se tira 17 programas Buscando al padre de su hijo Lo encuentra Se casa con él Y este se zumba A otra hija que tenía esa mujer Y le hace un hijo de dos años ahora La familia real Sé que es su hijo Porque se parece a Tyrell Jr A su otro hijo O sea que el nieto de Shalanda También es su hijo Hostia, p*** Que hace un mes Seguían f***ando Ah, que han venido aquí Porque, vale Sí que lo sabía creo Pero han venido aquí Porque Shalanda La mujer Piensa que él no es el padre del nene Igualmente de igual Te has estado acostando con su hija Déjalo, mandala a la mierda Que entre tu mujer Shalanda Claro, ya es como de la familia 17 programas Ha pegado allí 6 temporadas No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me estás jodiendo No me estás jodiendo Que ella todavía no sabe eso No me estás jodiendo tanto Que ella todavía no lo sabe Que ella aún no se ha enterado Señores Ella aún no sabe lo de la... No me lo puedo creer ¿Y en qué momento decides Hacer esto en la televisión? Si esto es real ¿En qué momento decides Que obviamente yo creo Que está todo pactado Pero en qué momento decides Hacer esto en la tele, tío Solo le ha dicho Que he tenido una aventura Fuera del matrimonio Aún no le ha contado El bombazo Es que en verdad Vaya shock, tío O sea, es que tú imagínate Madre Shalanda ¿Cuántas veces lloran estas? Que escucha el cámara Como se pone a pillar El plano dramático Escúchame, tú te imaginas Que ahora Tú te imaginas Que ahora hacen la prueba de ADN Y no es el padre La cagada que ha sido contar esto Qué bien por haberlo contado Pero... Vamos preparando Freddy ¿Es Tyrell el padre de su nieto? Esa va a ser la Freddy ¿Sí o no? Vale solo eso Que entre Diana Claro, claro, claro En el pasado La madre durmió Con uno de sus novios Y bueno, ahora está la venganza ¿No? Tener un hijo con su marido Vaya familia más desestructurada Que lo diga Geray Me llamó anoche para que fuera a su cuarto Es una locura Matrimonio Se ha acabado el matrimonio Y dice, se ha acabado 18 divorcios Otro para la lista Salonda Tenemos papelito Las predicciones A ver que yo las vea ¿Cuáles han sido las predicciones? Uh ¿Es Tyrell el padre? 8% al sí 92% al no Hostia, los gamblers, tío O sea, ¿estáis totalmente seguros De que el niño No es Sair este No es hijo del Tyrell O sea, que ha confesado todo esto Para absolutamente nada Porque no ha sido él El padre Hostia, puta Cuidado con el tema Cuidado con el tema Hostia, no confía en nada Cagaste Agacha la cabeza Y vete Ah, que es que lo sube el propio canal Qué locura, bro Lo sube el propio El propio Mauri lo sube Este es el Es el tío Del programa ¿Puto Mauri, tú? Hace nueve meses subió esto O sea, que esto es relativamente reciente O sea, que esto se sigue haciendo Me mola, mola mucho Lo veremos Nada, espero que hayáis tenido suerte Con las apuestas Con los puntos A ver que es un formato Que está gracioso A ver el copyright Que tal lo trata Por si podemos seguir o no Haciéndolo en YouTube Y nada Yo soy Cierre Y no tengo Ricky Cierre